No Junior Vargas, tranquila, tranquila Junior Vargas A ver, a ver, a ver Ahí les mando de todas maneras el tema del código Ya sabes, ya bueno Luis ya sabe como es Y tan Junior ya también ya saben como es el tema La temática, así que La temática del tema de lo que es la ruleta Así que suerte, suerte tanto para Luis como para Junior A ver, a ver A ver, les mando la contraseña Tanto a ver, primero A nuestro amigo Luis Ludeña Y ahora a nuestro amigo A ver, a nuestro amigo Junior A Lloros, ahí está, ahí está Ah, nuestro amigo Luis Ludeña ya dijo, ya dijo A ver, a ver Así que Ya sabes Junior, Junior ya sabe Ya Junior ya sabe Uy Junior ya sabe, sería tu suerte Va a depender de lo que diga nuestro amigo Luis Ludeña Ahí está A ver, Luis Junior A ver, vamos, vamos a ver A ver, a ver Martín, el día de mañana Hay streaming a partir de las 2 de la tarde De lo que es Caigo en general El día de mañana va a estar otro gemer realizando otro juego Y yo voy a estar a partir de las 4 de la tarde Así que ya saben, mañana los espero de todas maneras Ya saben, mañana el día de mañana hay dos ruletas Una ruleta de cash Una ruleta física Más una invitada especial Ya saben, el día de mañana A partir de las 2 de la tarde Los esperamos A ver 8 ya 8 a las 2 de Ahí giran los 2 A ver Lo que es con el 8 A ver Díganme una vez A ver 8, entonces queda 8 Tanto Luis Y Junior dicen que 8 Así que queda con 8 A ver 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Salió cupón Salió cupón Si hubieran dicho 7 Salía La UG Y si hubieran dicho 9 Salía el 200 de PB Cash Salió cupón Nuevamente salió cupón A ver 2 Acá están A ver Cupón También Vamos a apuntar Que ahí están Siempre hay que tener mapeado A ver los premios De todas maneras Ay, ay, ay A ver Salió 8 Salió 8 Ya Voy a contar rápido Voy a contar rápido Simplemente porque Luis está reclamando Voy a contar rápido Miren Lo que salga Luis Sale cara triste No es mi culpa Sale cara triste No es mi culpa A ver 1 2 3 4 5 6 7 8 Cupón Salió cupón De nuevo Ahí está Ahora sí contando rápido Salió cupón Nuevamente Salió cupón Nuevamente Ahí está Igual Yo les digo Me conté rápido Para esta manera Salió cupón De nuevamente Ahí está La legal La legal De toda manera Ahí está Ahí está Ahí está Nuevamente Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Gracias!